Después de la vacunación contra el COVID-19 se producen anticuerpos, proteínas del sistema inmune que luchan contra el virus. De similar forma, una vez infectada una persona con el coronavirus, su organismo también genera anticuerpos que pueden ser detectados en un test serológico. Ahora, además de su alta fiabilidad, este nuevo test serológico, basado en la técnica de citometría de flujo y desarrollado para su uso en diagnóstico, aporta la novedad de poder detectar distintos anticuerpos frente a diferentes antígenos en un único tubo. Asimismo, tras la vacunación solo se producen anticuerpos frente a la proteína empleada en la vacuna, la proteína Spike y su dominio RBD, mientras que en una persona que ha sufrido la infección también se generan anticuerpos contra las proteínas M-Pro y la NP, explica José Miguel Rodríguez Frade, investigador del CNBC-SIC. Esta prueba puede detectar esas cuatro proteínas del virus SARS-CoV-2 al mismo tiempo, lo que permite diferenciar entre personas vacunas y personas que han padecido el coronavirus. Además, desde Immunostep señalan que hasta el momento no tienen conocimiento de un test tan completo en el mercado internacional, con la capacidad de aportar una cantidad semejante de información simultánea sobre la respuesta inmunitaria del virus. Carlos Galán Feced ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!